Bueno, lo es siempre, si veis que estoy muy atento al chat, es que, coño, quiero hacerlo bien, no me quiero distraer Eh, ayer, aquí mi editor va a sacar algún clip fenomenal para el secundario porque es el putísimo amo Y bueno, voy a contaros un poco como ha sucedido la historia, si, el vídeo es este No lo vamos a ver entero, vamos a ver solo la parte en la que salgo yo porque, coño, es lo que me importa Y, ¿cómo fufis entero de esto? A ver, estoy suscrito igualmente y el vídeo me hubiese salido perfectamente O sea, lo tengo por la mitad visto, hubiese salido perfectamente Pero un colega de la uni me lo envió y me dice, fufi, fufi, fue el primero que vi Mucho más de vosotros también me lo enviasteis, pero el primero que fue, fue mi colega Y bueno, Pico de Oro, yo creo que todo el mundo aquí lo conoce, o sea, hostia puta, lo conoceréis 100% Hace misas, que son como recopilaciones de lo que pasa en la comunidad fitness Rollo liadas, cosas importantes, acontecimientos, pues lo recoge todo Y cada dos semanas hace una misa Y son como cosas importantes, coño Estamos la putísima fufineta representando Porque es un canal grande, o sea, no es un random Está bien posicionado, 126.000 suscriptores Está muy bien para ser fitness, o sea, está muy bien Saca el cancelado Señor fufi comete el error de su vida Y para quien no lo sepa Chavales, nos han funado en las noticias, estamos funados en todos sitios Hay un vídeo posterior a este Que se explica todo, pero bueno Me funaron, o sea, tú pones 20 minutos Y salgo aquí Salgo en un puto periodico Así está el nivel En Twitter salió parda, fue por este TikTok Y bueno, ya lo sabéis perfectamente Así que bueno, vamos a ver el vídeo Voy a ver, el vídeo dura mucho Vale Sabéis que hago esto muy de vez en cuando Porque me siento sucio, luego me doy una ducha Pero sí que es cierto que cuando pides estas mierdas Echáis suscripción ¿Qué os pasa? Si os gusta algo, suscribíos sin que os lo digan Chavales, echarse el prime Echarse el prime Echarse el play Echarse el prime Bueno chicos, llegamos al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Ah, no he brontado ¿Se escucha bien o qué? Yo creo que se escucha de puta madre Tú eres el fin El señor Wuffy Fofito Espérate Piedad fuerte, eh Piedad fuerte Piedad fuerte Ah bueno Quiero decir que, coño Yo con él Me llevo Dentro de lo que cabe bien Hemos hablado alguna vez Eh, buen rollo siempre, coño Eh, es buena persona Yo lo considero así Y siempre cordialidad Y eso Y yo entiendo que, coño Diga lo que diga aquí Es su trabajo Eh, y coño Es como su show que monta y tal Y pues bueno Es lo que Lo que le da vidilla Que está de puta madre Pero yo creo que Nos llevamos bien Y diga lo que diga Pues bueno, coño O sea, no sé que sea muy faltón Pues no creo que pase Nada malo Esta corona Vaya gallo El señor Bufi Fofito Fofito Ha sido brutalmente cancelado Y creo que es la primera vez Que le saco en la misa Sí, sí, la primera Bienvenido, guapo Estamos inmersos En plena cultura De la cancelación Señores Y por cierto Si eres blanco Sí Hombre Sí Mierda Ah, por cierto Son 14 minutos de vídeo Para nosotros Una locura Está muy bien Mucha cuota de mercado Mucho share Este ¿Cómo se llama esto, tío? El banner lo tengo que cambiar Huele ya A 2019 Los 40k están a nada Wow Así es Así es Chavales, todos los que estáis ahora mismo En Twitch y en TikTok Si estáis aquí El link en la bio Estáis aquí por eso básicamente Porque me lo he marcado No tengo queja con Poppy Fresco De verdad Que siempre ha sido muy majo conmigo Ha tenido palabras muy buenas Y siempre que hemos hablado Muy bien Claro Pero que soy papi zorro, ¿eh? Me carga el diablo De verdad que el chaval El diablo Diablo, manín Diablo Y yo no tengo pega con él, ¿eh? Pero tengo que hablar Digamos que tengo sentimientos Ojo, ojo, ojo Encontrados con Poppy Fresco Porque básicamente Podríamos decir Que la costada De la motivación Se la ha quemado Joder Este es un puto videazo Le quita la música al cabrón, ¿eh? Quiere cobrar Se la ha quemado Es buenísimo el vídeo, tío Es buenísimo este vídeo Es que yo creo que no entiende El meme, el concepto Yo creo que no sabe Que es la camiseta del Mercadona Yo creo que Coño, si dice motivado por esto No sé Pero yo creo que No entiende el concepto No entiende el El marco Sobre el que se hace Estos vídeos Tú sabes que cuando Estás motivado Salta la tostada Pero es que Este se la ha quemado Fufi Lo estás haciendo muy bien En redes sociales Pero por favor Cálmate No Por favor No No, 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 no No, 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 no Es que encima Le están diciendo todo el rato Yo creo que está Está rayado Porque Lo típico de Si ves mi contenido Muy de vez De vez en cuando Cuando te sale Y no estás ahí No voy a decir siendo un fiel Pero que recurres un poco A lo que subo Y ves No solo el vídeo viral Ves también los vídeos Que no son virales Pues coño Entiendes un poco Por dónde voy Qué es lo que quiero inculcar A los chavales Y por dónde os quiero Encauzar Si es que puedo Pero vamos Que yo esto lo hago por mí Y pues si alguien me quiere Tomar de ejemplo A hacer lo que yo hago Me parece puta madre Pero claro Si él ve solo El vídeo ese de Oh que flipado Que cabrón Pero no ve Los 5.000 pedazos de comentarios De Nonames En TikTok Yéndome Oh es que está flojo El Ronaldo No sé qué Pues me cago en la puta Y los destrozo con ese vídeo Claro es que él no lo Él no lo No lo ha visto todo Yo creo que se ha quedado Con el vídeo anclado Porque ese vídeo está anclado Es de los tres primeros Lo habrá visto Y dirá Wow que flipado Mierda esa que se ha puesto de moda Entre los mocillos Lo de que Que padrea Tú sales en internet Dando un buen repaso Diciendo algo con fundamento ¿Qué es esto? Y los chavales ahora te dicen Padrea Y todo el mundo sabe Que aquí el único que padrea soy yo Bueno Bueno A ver Es que Es que no sabe lo que es padrear Literalmente No sabe cuando Es broma O cuando es verdad O sea Todos sabéis Que todo el mundo dice Que es el rey de España Que es el del Mira como me baila Él no sabe que meme es Ni de coña lo sabe Es que no lo debe ni saber Y Verá una foto suya Un comentario Un vídeo Lo que sea Y dirá ¿Por qué coño Todo el mundo le dice A este que padrea? Y muchas veces La gente que dice Padrea no sé qué Es en coña Pero bueno ¿Qué pasa? Soy padre zorro La misa La cosa es que el señor Buffy Trae contenido Buffy Si te lo estoy diciendo Con una sonrisa en la boca Porque es el típico Rollo Aesthetic Rollo Pues Alfas Y yo Cuidadito eh Yo creo que todo el mundo Que está aquí Sabe el significado Que yo le doy a alfa Pero bueno Vamos a verlo Aesthetic Yo Aesthetic Es que bueno A mi es que estos me encantan Porque es que En qué momento eres alfa Si te lo tienes Que proclamar tú mismo Ojo Apuesto a la musiquita De Cantos Yo es que esto de alfa De oh si Soy el puto amo Soy un tiburón Jaja Si Ligo contigo Gano mucho dinero Yo eso no lo quiero inculcar Yo aquí lo que os quiero enseñar Siempre con lo de la palabra alfa Que mucha gente lo malinterpreta Y normal Porque hay gente que lo ha usado mal Es de Tío Cúrratelo Mejórate a ti mismo No seas un puto pringado No seas un puto noname Para mi Alfa es lo contrario Que ser un noname Deja de ser un puto NPC Un personaje secundario Y empieza a espabilar Y a ser un main carácter En la vida No lo digo por Ser el más guay Ni el más chulo Ni Mira aquí Jaja Soy un puto alfa Mírame No yo no lo digo por eso O sea Entiendo que la gente lo entiende así Porque siempre se ha dicho así Pero yo Nunca ha sido el significado Que le quiero dar Pero bueno A ver Que en tiktok Chule de marcas Que chule de que soy el puto amo Se hace Y punto Pero No voy así por la vida Obviamente No voy chuleando Pero la actitud que tengo siempre Es la de constancia Trabajo Disciplina Y bueno Eso no me lo ha quitado nadie Si eres un alfa De verdad Tienes que decirlo a los cuatro vientos Pregunto Yo que se Popifresco Si eres alfa Tienes que decirlo Si Pero yo no soy alfa Yo soy el rey El king O el adri Puede ser Joder tío El rodri salas Es un pana de la polla A mi el rodri salas Me cae muy bien O sea Te puede gustar Más o menos Lo que dice Los argumentos Pero el tío O sea A mi A mi me gusta Hay cosas que Estamos igual Hay cosas que no Pero Coño yo del rodri salas Valoro mucho Que se pone con la puta cámara Te dice lo que piensa Se la suda Y ya está Y es fiel a Es fiel a uno mismo Me da mucha ternura Porque lo de ir de alfa Y crearte un personaje Más seguro De lo que eres en verdad Engañas a los chavales Joder 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 ¿Qué le vamos a hacer? Le quita la música Con copyright El tío Quiere monito O sea Es que hace muy Está bien Y normal Yo haría lo mismo Pero me despeina más Yo veo ese papel Aunque os montáis De rollo alfa Es que no No lo entiende Tío Es que No lo entiende O sea Literalmente Es que no No hay Hay un choque Cultural Bueno que es cultural Es generacional O sea No hay nada O sea En este vídeo No estoy No sé Qué coño Entendéis vosotros En este vídeo O sea No es de Oh sí Chuleo Cuántas tías Aquí es Es la frase De Padreando O sea Es Es que Es la puta música Mirando fijamente De la cámara Y es que no sé Este vídeo No es No sé bro Es que no tengo Ni puta idea No Para mí no significa nada No es chulear Yo os veo Ese papelón Que os montáis De rollo alfa A mí me da mucha tendencia ¿Papelón de qué? Fufi Que yo estoy en el ejército Con Bopi Fresco Vale El de verdad Bopi Fresco El chico de las rosquillas Que a mí no me engañas Que engañas a los chavales Quieres un trocito De algodón Eres un trocito De nube No me vayas De lo que no eres Te estás marcando Un papelón A ver A ver A ver A ver Yo creo que aquí se confunde Con unas cuantas cosas Y es Coño A mí Si alguien me trata bien Alguien me habla cordial Pues coño Yo voy a ser buena gente Tío A mí si una persona me dice Buah Fufi Me gustan tus vídeos Tío Te sigo hace tiempo Me viene como cualquier cosa De a ti Me ha motivado a entrenar ¿Qué queréis que le diga? Tú eres un gilipollas Cállate No tienes 500 en banca Me cago en tu puta madre No No tío Pues yo estoy súper agradecido Y cuando Es que bro Es que es chungo Pero si me veis en persona Me habláis Y estoy hasta más sonriente Que vosotros O sea Estoy yo más ilusionado Que vosotros Y no pasa nada Y siempre que me habláis Por Instagram Y veo el mensaje O respondo O pongo tío Gracias por todo Gracias mi rey Os como el nardo Literalmente Pero ¿Qué pasa? No hay que confundir El ser buena gente Con la gente Que es buena gente contigo Con el de Si me viene un zumbao Un noname Un NPC bugueado De TikTok O ponerlo en su sitio Porque a mí no me cuesta nada A mí se me viene un gilipollas En TikTok Y me dice Ah tío Es que no sé qué Con sus paranoias Y con sus pelos verdes Pues tío Lo voy a poner en su sitio Y no es por hacerme El macho alfa Ni nada Pero a mí Yo creo que es de sentido común Y cualquier persona le pasa Si me tratas bien Te trato bien Incluso te voy a tratar mejor Pero si me tratas mal Te voy a tratar mal E incluso peor Yo creo que Eso lo podemos entender Todo el mundo Y no es hacerse un papelón No sé si lo dice Por Por lo que cuando hemos hablado Y tal Pues siempre ha sido bueno Y tal Y pues Hemos tenido buenas palabras En plan Bien eh O sea A mí me cae bien Coño Cabrón Pero porque Estamos de buen rollo Estamos bien Y pues No te voy a insultar No me vas a insultar Y a mí me gustan tus vídeos Y coño Me lo estoy viendo Pero Joder No hay que confundir El tratar bien a una persona Y responderle bien Con el que te trate mal Y le respondan mal Me marco aquí el papelón Pero que no es papelón Es que no es papelón Que soy así tío Estrategia en boxes Crecimiento en redes Y los chavales se piensan Que están con el auténtico El legítimo rey alfa Si Oye A ver Joder Pero está pintando Como si yo fuera un impostor Como si yo apago directo Y Hola Me llamo Fufi Ugu Bien ¿Qué es lo que ha hecho Para recibir tremenda funada? Como te he dicho antes Hace contenido Para mocillos Y para Contenido adulto Contenido más 18 Ojalá algún día haré Alfa Que si no name Que si tú eres un random No na No Ha dicho no name Pero los reales decimos no name Para mocillos Que si alfa Que si no name Es que no sé si sabrá Lo que significa no name Es que no lo sé No name Es que Luego tiene su propia jerga Que si se meten Con los calisténicos Con los futbolistas E inquietudes Pues de la pubertad Joder pubertad Si tengo 21 años Tío Se puede hacer 22 Pero el guasón bebé Yo soy boomer Y sería fácil Que cayese En este tipo de tonterías No Has caído No creo que se haya rayado Ya lo veremos No se ha rayado por Por la noticia Ni lo que digo Ni nada Pero coño Si boomer si Eso es verdad Todos los padres Se lo toman todo literal Es increíble Es la polla Papelón no eh Es que ojalá Ojalá supiese actuar Alex Bejar Si están viendo esto Dame algún papel En alguna serie Actuado Digo Para empezar Yo que soy una persona Que le gusta analizar Y ha visto Su crecimiento En redes sociales Utiliza el formato Este de la pizarrita Y de escribir En un papel Vale ya se lo que va a decir Ahora Esto es una fumada Esto chavales Es Yo creo que Entre esto Y lo de que Tengo que ir demostrando Que soy una Yo creo que son las dos Mayores fumadas De la historia O sea Videos con pizarra Tendré Cinco Tal cual Tendré Cinco videos con pizarra Bro Vale Sabiendo el control Texto de que tengo Cinco videos con pizarra Atentos Un poquito inspirado Quizás en Pablo Pablo G. Show Creo que se llama Pero cuando vi esto Dije No me lo puedo No me lo puedo creer Un poquito inspirado Quizás en Pablo Pablo G. Show Esto me dejó Loguísimo Dije bro Pero como voy a hacer Pizarra por este man Que si que se quien es Pero no me gustan los videos No me hacen gracia No se O sea Se quien es Pero no lo sigo No lo sigo para nada Dije Ibai Exacto A mi se me viene la cabeza Y dije Vale Dirá Ibai o lo que sea Porque coño Ibai Ha hecho videos de la selectividad Con camisa Es lo primero que se te viene A la puta cabeza Ibai Si tienes que decir El fufi De quien te inspiraste El video de la pizarra Fue Ibai Y no pasa nada Pero ni que Ibai Hubiese inventado Un puto video de pizarra No pasa nada Y cada uno Pues lo hace a su manera Y tal Pero coño Yo no se Este jambo Esto es culpa Esto es culpa de tiktok Vale Y la yaya le dice Es que No le sabe a tiktok No le sabe a tiktok Nada O sea Es que Es culpa de tiktok Es mentalidad de cueva Yo creo que está un poco En la cueva Pico Tenemos que sacarlo Vamos a verme A pilas Buah esta cuenta increíble Si yo lo entendí Tío Cuando estuvo más el boom Este hardcore De tío La gente que me Que me insultaba Por historias Y me etiquetaba Es en plan Bro Que quieres que te mencione A ver que lo podría hacer Pero yo lo que hacía era Les daba like a la historia Y pa'lante Es que yo no entiendo Que necesidad hay de hacer esto Muertas pegadas Que no tendrán ni nada eso Vale si nos vamos a las noticias Tenemos dos De 20 minutos Y del español Buah esto es una locura Esto es para Eso es para marcarlo aquí Eso es para marcarlo aquí Es una locura Críticas al tiktoker Señor Fufi Por su alegato Lluvia de críticas Al tiktoker Que dice que no le gustan Las chicas De gimnasio Tiktoker tío ¿Por qué me llamáis tiktoker tío? Prefiero youtuber O streamer Pero bueno No entiendo Críticas al tiktoker Señor Fufi Por su alegato En contra de las mujeres De gimnasio No vamos Para gustarle a chicos Como tú Vale Esto lo debió señalar A una chica Que no le gustan Vaya noticia de mierda El inbreder Vines Ha asegurado Que todas las mujeres Que entrenan Pagan un precio Cierto Y dejan de ser atractivas Cierto A ver que entrenan Que entrenan fuerte Y que tienen un cuerpo Que destaca de la media Si tú entrenas Y estás Más o menos healthy Le gustas a todo el mundo Pero si tú ya entrenas Para tener un nivel top Para competir En cualquier En powerlifting En calistenia Hasta en calistenia Imagínate Es que esto no puede ser Sí, sí puede ser Un nuevo vídeo Del tiktoker Conocido como Señor Fufi Está recorriendo Y encendiendo Las redes Eso es una locura Dejo de su habitual Contenido de culturista Contenido de culturista Oh Oh Bro Culturista Es que ya lo están diciendo Les están haciendo el spoiler Dejo el power Spoiler Soy culturista El joven Ha usado Sus redes sociales Para dejar clara Su opinión Sobre Las mujeres de gimnasio Un surrealista Discurso En el que aseguran Surrealista Sí No, literalmente No tengáis reggaetona Literalmente Pero si podéis elegir Que no sea gym Que también Entrene Para ponerse fuerte Me parece muy bien Que vayas Pero acepta Que estás pagando Un precio No le vas a gustar A todo el mundo Y no puedes imponer Que a un chaval Por ir al gimnasio Ya tenéis que ser Tal cual Es que es verdad Es que es verdad Pero es que Coño Es que Son facts No hay nada Que discutir ahí Tal cual Ha comentado Sobre las chicas Musculadas En unas imágenes Que se han hecho Ya virales En twitter Con el mensaje Como se puede ser Tan pringado Como se puede ser Tan pringado Sí, bueno Una cuenta de anime Y que tiene Una cosa en el banner Que pone I hate men Tan pringado Pregunta seria El enfado No ha tardado en crecer Y muchas de las mujeres Definidas En este vídeo Han querido dejar clara También Una pelo azul Una pelo azul Es el caso De la tuitera Elena Rue Morgue Que ha recordado Morgue Increíble Dado que su objetivo Es entrenar No ligar Con hombres Es que tiene el pelo azul Tío Es que no hay ni que tomarle En consideración La opinión que tenga Punto Es que Pelo azul Espada de Star Wars Así Y aquí un tal Oscar Esto es súper simple O sea El Oscar este Yo no sé que Se ha fumado Pero bro Que se llama Oscar Volley Oscar Volley Banderita de España Corazón Italia Corazón Esto no sé lo que es Y no me la quiero jugar Por que no me van en Twitch Pero Oscar Volley Con K Imagínate Dice que eligen Una chica de vole Sí Las chicas no se eligen Bueno aquí Típico comentario Sí Ahí un poco Oscar Oscar no la pones Oscar Oscar no la pones Oscar Es que es en culturista Eso es verdad Yo no entiendo Se han saltado llorando Por tonterías Que no tienen nada que ver Sí la foto de perfil O sea es una pelo azul No hay nada que decir Me parece increíble eso Y bueno Y bueno Hasta aquí el vídeo Tampoco vamos a comentar nada más Bueno está interesante Tío 14 minutos ¿Eh?